Buenas noches, bienvenidos al informativo Conectados con el Valle. Gremios respaldan la propuesta de la gobernadora Clara Luz Roldán González para elaborar el plan de salvamiento económico y social para el Valle del Cauca. Por otro lado, en total normalidad avanza el transporte de residuos sólidos desde la apertura de la glorieta de Río Frío. Estructurar un plan de salvamiento económico y social para el Valle del Cauca con el apoyo de diferentes gremios del departamento para ser presentado ante la Nación en la propuesta que lanzó la gobernadora Clara Luz Roldán durante una reunión que convocó a empresarios de diferentes sectores económicos de la región. Necesitamos un plan para el Valle del Cauca porque hemos sido el departamento más afectado, porque hemos sido el departamento que más ha sufrido este momento crítico y creemos y consideramos y estoy lista para liderar con ustedes, con los gremios, con nuestros representantes de los gremios a nivel nacional, que nos reunamos con el presidente de la República y les damos una mirada especial para el Valle del Cauca frente a esta difícil situación que nosotros estamos atravesando. Los empresarios respaldaron la unión del sector público, privado y productivo del departamento para buscar soluciones en medio de la difícil situación que vive el Valle en medio del paro nacional. Creo que es muy importante el llamado de la señora gobernadora a que estemos unidos al sector público, privado y productivo del departamento del Valle del Cauca buscando soluciones. Unos espacios que esperamos que le devuelvan la libertad de la movilidad al departamento para que podamos tener otra vez turismo, desarrollo, productividad y por supuesto pues el sector gastronómico se pueda volver a potencializar. También se habló de los bloqueos, que si bien estábamos en 78 bloqueos ya estamos en 38 a nivel del departamento. Trabajar unidos para estructurar el plan de salvamento económico y social que permita reactivar el empleo, la productividad y competitividad y apoyar emprendimientos es el objetivo del trabajo conjunto que propone el gobierno del Valle junto a los gremios. Podamos entre todos los gremios, la gobernación, el sector público, las universidades, el sector fundacional, los gremios, sacar al Valle del Cauca de esta crisis que estamos viviendo en este momento. Estamos proponiéndole a la gobernación del Valle del Cauca que fortalezcamos el programa Valleín para que podamos mostrarle a esos jóvenes unos proyectos de emprendimiento donde ellos puedan tener esos recursos para montar empresas. Durante esta semana se realizará una recopilación de propuestas que aportarán diferentes sectores para consolidar el plan de salvamento económico y social para la recuperación del Valle del Cauca. La disposición final de los residuos sólidos se cumple sin inconvenientes desde que se despejó la glorieta de Río Frío en el norte del Valle, logrado a través del diálogo y la concertación entre la gobernación y voceros del paro. Es importante resaltar los diálogos que hemos tenido con los manifestantes, con los líderes del paro cívico en el cual a través de ellos hemos podido de alguna manera concertar los corredores de emergencia para que podamos transportar sin ningún problema los camiones que llevan los residuos sólidos al relleno sanitario de Presidente y al relleno sanitario de La Colombo. El reto es evitar una emergencia sanitaria en la región. Estamos trabajando de manera articulada para que estos residuos lleguen al relleno sanitario de Colombo, que es donde se presta o se llevan la mayor cantidad de residuos, alrededor de 2.700 toneladas diarias. Un resultado positivo a través de la mesa Dialogar para Avanzar que instaló la gobernación del Valle y en la que trabajan de manera comprometida empresas de aseo, las alcaldías del centro y norte del Valle, la Defensoría del Pueblo y la Personería para evitar la acumulación de residuos sólidos. El Distrito Especial de Buenaventura fue el sector donde la Secretaría de Asuntos Écnicos inició el acompañamiento del proceso de diálogos para avanzar, en donde se estableció acercamiento con las comunidades indígenas. Implementar el corredor humanitario para poder garantizar, primero, la vida en términos de la salud, garantizar el abastecimiento básico. Segundo, le planteamos a las comunidades indígenas trabajar sobre el corredor 24 horas, que nos permitiera el abastecimiento de todo tipo de insumos. Otro de los sectores apoyados fue el corregimiento de Rosso, que se vio afectado por los bloqueos, en el cual se pudo establecer la concertación con los líderes. Posteriormente llegamos al acuerdo de poder sintetizar de que la comunidad también necesitaba ingresar a sus viviendas y comenzar a movilizarse en el sector y se implementaron unos horarios de entrada y salida para la comunidad. En Jamundí se acompañó los diálogos entre la comunidad y los líderes para establecer un corredor humanitario. A la estrategia Dialogar para Avanzar que se implementa en el Valle del Cauca se sumó la Iglesia Católica como facilitador de las conversaciones entre los manifestantes y el gobierno departamental. La Arquidosa de Cali tiene como dos propuestas, es llegar y acompañar, estar con ellos, hablar con ellos y servir de facilitadores para que se puedan construir en primer lugar los corredores humanitarios para enfermos, para ambulancias, para insumos. Esta articulación empezó con el acompañamiento a la gobernadora del Valle de Cabaza en donde se evidenció el desabastecimiento de alimentos que sufría el Valle del Cauca. Es servir de puente, ser un instrumento para que pueda haber paso de lo mínimo. Ahora empezamos saliendo con la señora gobernadora, precisamente a Candelaria y particularmente a Cabaza y después a otros espacios. Hemos ido a Buga, hemos ido a La Delfina. La Iglesia Católica seguirá siendo facilitadora del diálogo que ha logrado corredores humanitarios por medio de los cuales se logró el abastecimiento de alimentos y la evacuación de las basuras hacia los rellenos sanitarios, entre otras. Finalizamos nuestra emisión y recuerda ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. ¡Gracias por ver el video!